No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como se le dieron, me gustó. Como echaron los jugadores. Un pedazo y pedazo. ¿No le gusta cantar conmigo? ¿No le gusta cantar conmigo? No, no está bonito iris. Está bonito. Un pedazo usted, otro pedazo feliz. Fixe a California map. Excuse me? Por favor. Sácaleme. No, no, no. California. We're in California right now. California. We're all singing in Spanish and then we talk to each other in English. Where's that? Californian. That's California. Dude, seriously. That's California right there. That's serious right there. Serious talk. This is Durango, man. Durango, man. Durango, man. West side. What's up? Orale. Durango, west side. Durango, west side. No, north side. South side, no. West side. Oh, shit. Ah, tu tío Felipe no me te parece, cabrón. Ah, con tío Felipe. Tu tío Felipe te sale de todos. North side, west side. And... Y es el artista, el músico. You very, very excited. Yes, I'm very excited. It's a ousad. No, we are so excited. This is not your house, weay Good day. I know, but wait. And he's like, no. No, no sit down in the house. And he's like, oh, gracias, gracias. You're going to, okay. My mother, weay, no sit down in the house this is not your house. I know. un día dice un día dijo ehhhh 3 cigarros no no traigo no no traigo por chingas estas a su madre wey y quien estas hijo de la chingas entonces que porque repite mas no hijo esta hijo de la chingas pero esta de la madre y que dice wey si va agarrar chingas a el se va agarrar por el culmero culmero y wey no digan la pedo wey Ingrató, yo me ligaste malherido, el cantinero preguntó cuál es tu pena, y en el sollozo solo mencioné tu nombre, le dije que me parto un rayo sin un mundo, para olvidar a esa mujer a medianoche. ¡Ahhh! ¡Quítose! Esto lo voy a poner en Youtube, va a poner, Father's Day Weekend 2013, no, no, si ya salió todo, Father's Day Weekend 2013. Los soldados de mayo, los soldados de daddy, yo soy el soldado. Get the balloons, get the balloons, say something balloons. Ahí estamos, ahí estamos. Ya le dije. ¿Saben que me entero, se asusta el gordo, que me pone el patro y un incorrespondo, estrecha, perrito, manoso, escriben, que les puede ir más. Me apodan el cheño, me marcan el radio, es para avisarme cuando entran contrario, no pierdan su tiempo en las plazas de alguien, y así seguirán. Siempre ando al tirante como un oberón, paseando en mi racer, detrás de un convoy, tal vez en terreno rumbo pa' la sierra, cuando hace calor. Soy acelerado y a veces cargado, cuando se ofrecido, nunca me he recado, no tengo el imperio, plomo de veneno, soldado imperial. El mundo da vueltas, pero así es la vida, te da muchas cosas, algunas te quitan, así primo pocho falta en el equipo, lo voy a extrañar. Creecimos, vivimos, vivimos juntos, gallito el apoyo, el serio protección, amigos en sangre, culiaque entrebajo, mal corporación. Retumba la banda, duermando a fiestado, pero sanamente nunca lo ha tomado, solo en ocasiones puestando al pendiente, dando al señor. Una calavera que brinda mi suerte Y una sin conciente que escupe la muerte La clave es legado que yo he ganado Soldado imperial Los va a tocar, pero los va a cantar bonito Para cantar bonito con pinche micrófono Ok hijo, está bien como cantan estos dos muchachos Que se canten los dos así como están haciendo hijo Es bonito Es un dueto, pero uno y uno A ver hijo, a ver tú cantate una Yo nomás canto PINCHE POLLO 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 Oh, oh, corridao, desganando la arena! ¿Qué se hace para hacer? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Estamos apenando a aquí las marcas. You're singing pretty good. ¿Eh? No, cantando bien, hablan español. Oh, sí, 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 sí. Cantando bien. Corridazos. Porque estamos en California y hablamos español. Y somos mexicanos hasta la madre. Somos mexicanos hasta la madre. ¿Cómo? Hemos ido a México como unas dos veces Cuando éramos niños Cuando no éramos niños Pero aquí vivimos en California toda la vida California So somos Californication Mexicans Eres más californiano que mexicano Yo no Yo sí Yo sí mira Look at my hat Representing Let me welcome everybody to the wild What? That's another thing That's another thing Zero views What? You're gonna get zero views What? You'll see I'll get a thousand views ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás cantando? ¿Estás cantando? ¿Estás conmigo? Estúpido ¿Verdad? 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 ¿Cómo se le cansa la mano? ¿Verdad? ¿Verdad? No te doy goberco Tú? Yo te doy go a ti Así se ve Eeeeeeee Verdad 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 ¿Cómo quedes elegante? No sé en dónde estoy, pero no es solo. Oye, oscuro, güey. Vamos, vamos, vamos. No quiero, güey. No te encuentro, güey. ¡Dame! Aquí estoy. What the fuck? No, no te encuentro, as in, like, el dono. Yeah. Keep on going, God damn it. That song's hard and hard. Just keep on going. Hey, play a Charno Sanchez song. Charno Sanchez. Play a... Damn, what the fuck is that song? ¿Cuál de... Ahí está arriba, como eres? Uno de Charno Sanchez. No, 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 no. Hay que quera. Es para el viajón aquí. No, pobre, compa. ¿Tienes una? ¿Tú traes caldo ahí? I'm just spr8. I'm just spr8. I just spr8, show the beer. What the fuck, güey. La acaba de abrir, animal. Pécate. Thank you. Full of beer, güey. What the fuck is that? Let's go, beer. Dale el video ¡Ándale! ¡Órale! ¡Órale! ¡Qué f*** me ha dado! What the f*** is that right there? ¿Las estás tirando? ¿Me? ¡Ah! ¡Ah! You can only see the f***ing test I'll edit that out